Bien, Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, como le venimos aportando estas últimas semanas. Es un servicio a la comunidad también, porque sabemos que hay mucha gente que todavía no se decidió, o que está escuchando cada una de las propuestas de los precandidatos. Todos ellos fueron pasando por nuestros estudios, algunos en vivo, otros como en este caso vía Zoom, como hablábamos hace un ratito, esta nueva normalidad. Hoy lo tenemos a Rubén Zufignani, uno de los precandidatos a senador en este caso. Bueno, Rubén, antes que nada, buen día. ¿Qué tal, Micaela? Buen día. Buen día a vos y a toda tu gente y tu audiencia de Rafaela Noticias. Bueno, falta muy poco y es lo que venimos hablando con todos los precandidatos, ¿no? Hablamos de una campaña, podríamos decir, relativamente corta, pero muy intensa. Sí, muy intensa y nosotros escuchando esta lista que encabezo a senadores nacionales, que se llama Preparados para Santa Fe, dentro del Frente Amplio Progresista, una lista que está integrada por radicales, por socialistas, por demócratas progresistas y de distintos partidos, todos del Frente Amplio, impulsada esta lista por el Intendente Rosario, Pablo Javkin. Hemos escuchado, primero, recorrido toda la provincia escuchando las necesidades de una sociedad que quedó muy golpeada de la pandemia, que quedó muy mal después de un año y medio de sufrimiento. Hemos perdido afectos. los chicos y las chicas que no pudieron estar en el colegio, que perdieron un año y medio de un tema fundamental, que es la educación, que es la vinculación pedagógica con las escuelas y la vinculación social con sus compañeritos. Una realidad donde golpeó mucho a los comercios, muchos tuvieron que bajar las persianas. En ese marco ha sido el campo que se mantuvo de pie, recorriendo la provincia, encuentro más que nunca todos los campos de verde, de sembrado más que nunca de trigo. Salimos de, a pesar de la sequía, de la cosecha de maíz más importante de los últimos años. Y por eso hoy, que es el Día del Agricultor, un saludo especial a todos los agricultores que con su esfuerzo han mantenido en pie la producción, el ingreso de divisas para la Argentina, tan importante en una economía tan golpeada. Así que hemos... Sí, lo escucho hablar del campo y pienso en lo que viene pasando. Del campo se viene hablando hace mucho y algunas de las decisiones del gobierno actual, la verdad que no los están favoreciendo. ¿Cuál es su análisis en relación a esto? Sí, medidas absolutamente equivocadas como el corte abrupto de las exportaciones de carne. Una producción donde los productores planifican a 5 o 10 años y de golpe se encuentran con una absurda medida que bloquea el ingreso de divisas al país, que busca un objetivo que bajar el precio de la carne, que no lo logra, y lo que sí logra es poner en incertidumbre centenares de puestos de trabajo en los frigoríficos que están en la provincia de Santa Fe, la industria frigorífica. Evidentemente que a pesar de que el gobierno nacional no colabora, no ayuda, todo lo contrario, en ese sentido, hemos visto que esta actividad se ha mantenido en pie durante todo este tiempo y eso es lo importante. Por eso estamos proponiendo nosotros desde nuestra lista preparados para Santa Fe un acuerdo de todos los precandidatos para que una vez sentado en la banca en Buenos Aires, se sea fiel con ese compromiso para defender a Santa Fe. Hemos visto como últimamente una medida, una ley del biodiesel ha sido muy perjudicial para la provincia de Santa Fe. Se bajó cinco puntos el corte de las naftas y eso produce mucho menos trabajo en fábrica de biodiesel instalado en la provincia, inversiones que se realizaron con previsión a mediano y largo plazo y otra vez medidas sin consultas abruptas que cortan la posibilidad del desarrollo productivo santafesino. Por eso este compromiso que requerimos a las distintas fuerzas políticas, a distintos candidatos para que una vez en la banca no se vaya a Buenos Aires a calentarla, sino que se vaya a defender a Santa Fe y no ser obediente, levanta manos del gobierno nocturno. No, le decía escuchando esto que la mayoría de los precandidatos al menos coinciden en esto, de que algunos diputados, algunos senadores les son funcionales, podríamos decir, a Buenos Aires y no a la provincia de Santa Fe. Digo, ¿cuál es el análisis que se hace de esto? ¿Por qué? Por lo que venimos escuchando, molesta y mucho y es en lo que por ahí más se hace hincapié, ¿no? Sí, yo cuando fui senador nacional acompañé en su momento a Hermes Wiener, entonces gobernador, que fuimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a esa histórica audiencia pública que nos convocó por la demanda de coparticipación que hacía Santa Fe. Y ahí fuimos también con Jorge Obey, diputado nacional entonces, que había sido gobernador por el Partido Justicialista. Y todos juntos peleamos por esos fondos de Santa Fe. La Nación en ese juicio quiso bajarnos la demanda, nos mantuvimos firmes. Eso determinó un fallo favorable que hoy se está cobrando mensualmente y anualmente significa un ingreso de divisas a la provincia de más de 10.000 millones de pesos. Y todavía nos deben 150.000 millones de retroactivos que sería para importantes obras en nuestra provincia. Por eso, este compromiso que planteamos de todos los precandidatos para que si se están instalados en la banca, si la gente los acompaña con su voto, nos acompaña con su voto el próximo domingo, defendamos a Santa Fe y reclamemos esa deuda que Nación tiene, que hoy nos está reclamando y que nos corresponde por derecho propio. Son varios los temas que hablan los santofesinos, más que nada, digo, y recuerdo, o se me viene a la mente, lo más cercano, que es esto de la ley de humedales y además el tema de la hidrovía. Digo, cómo están trabajando el tema, cuál es el análisis que hace en relación a esto. Porque, bueno, por ejemplo, la ley de humedales se viene hablando hace tiempo, bueno, estuvo este tema de los callaquistas que se fueron hasta la ciudad de Buenos Aires. Digo, fue muy fuerte el pedido que se dio, no solo en la provincia de Santa Fe, sino que llegó a nivel nacional. Sí, Micaela, tuvieron que estar los carpinchos como noticia nacional para que el tema de los humedales se trate en los grandes medios nacionales, que si no, no se trataba. Yo fui autor de una media sanción en el año 2013 de una ley de humedales y en aquel momento teníamos que explicar la importancia de los humedales. Hoy, con la sequía que llegó para quedarse, el cambio climático, la bajante del río Paraná, las quemas en los campos, todos elementos fundamentales que dan la importancia de una ley de humedales en la República Argentina. Nuestro compromiso es volver a insistir con ese tema que lo trabajé mucho como presidente de la Comisión de Ambiente del Senado en su momento y fui autor de la primera ley, del primer parque nacional en las islas de Santa Fe a la altura del departamento San Jerónimo. Hoy tenemos en Puerto Gaboto una dependencia de parques nacionales. Ese tema es fundamental, fundamental abordarlo como la hidrovía, que vos decís. Fijate vos que el último decreto del gobierno nacional de 15 integrantes desde el ente de la hidrovía a Santa Fe le da solamente un lugar, cuando desde Santa Fe sale el 80% de la producción al mundo. Y solo un lugar, y tenemos que sugerir desde el gobierno de Santa Fe un nombre para que la nación lo apruebe para integrar ese ente. La verdad es que es una falta de respeto a nuestra provincia y nosotros necesitamos que el país federal no sea una letra muerta en la Constitución Nacional. En relación a esto, sabemos que dentro de las PASO va a estar compitiendo con Clara García, dentro de esto que es la interna, digo, para aquellos que nos están escuchando, para aquellos que nos están viendo, dentro del Frente Amplio Progresista, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos listas que nombrábamos? La primera diferencia es que nuestra lista es una lista plural que integra todos los espacios políticos del Frente Amplio Progresista. Radicales, socialistas, demócratas progresistas, del partido Creo del Intendente Rosario, que es el impulsor de esta lista, del SID, del GEN, de pares, de igualdad, dirigentes sociales, dirigentes independientes. Esa es una primera diferencia importante. La otra lista está integrada por la conducción actual del Partido Socialista. Y la otra es que soy quien tiene la experiencia de haber estado en el Senado Nacional. Yo sé lo que pasa en el Senado Nacional. Logré desde una banca minoritaria, por fuera de la grieta, que se aprueben leyes importantes, como el 82% móvil para los jubilados, lamentablemente vetado después por la presidenta Cristina Fernández. Logré la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años, fundamental para el derecho de los jóvenes. Logré una ley migratoria que es un ejemplo en el mundo. Y logré el primer parque nacional en las Islas para Santa Fe. Defendí a Santa Fe desde la banca y pude volver a hacerlo. Y nosotros manifestamos en una campaña respetuosa que hemos hecho dentro del Frente Amplio Progresista que la importancia de las primarias del próximo domingo es que la gente con su voto va a ordenar las listas. Y desde el Frente Amplio Progresista nosotros el lunes vamos a estar todos trabajando juntos para demostrar que el Frente Amplio Progresista es una verdadera alternativa a la grieta que debilita, que empobrece el debate, que se descalifican unos a otros y nosotros necesitamos más que peleas, soluciones para la gente. Rubén, el agradecimiento por haber pasado por los estudios o en realidad por el Zoom de Rafael La Noticia es lo que decíamos antes, ¿no? Esta nueva normalidad. ¿Y qué es lo que le diría a aquellos votantes que todavía no están decididos, todavía se encuentran escuchando propuestas y otros aún no están decididos en acercarse este 12 de septiembre a las urnas? ¿Cuál es el mensaje? Que es fundamental ir a votar, expresar el descontento o expresar la bronca y castigando con el voto en ese sentido. Que es fundamental votar para que la democracia tenga más representatividad y ese derecho de cada ciudadano de a pie que tiene de expresarse cada dos años es insustituible. Creo que es muy importante la mayor participación posible en las elecciones a pesar del escepticismo, a pesar de la dureza que nos ha dejado la pandemia, de la situación muy difícil y con contundencia manifestar nuestro estado de ánimo, ya sea premiando a quienes trabajaron bien o castigando a quienes no cumplieron con sus promesas. Muchísimas gracias y como les decimos a cada uno de los precandidatos, éxitos para el domingo. Muchísimas gracias Micaela, un saludo a vos y a toda tu gran audiencia.